no me voy a subir no por mí llamar a gente con tu entero con su amor no por mí palabras en el cielo expectan porque decías que yo soy yo no no me cuento poralin te voy a Judge por eso hay con esas inc ombraciones eso no me cuento por assassin te voy a ir Yo soy suyo y tu padre, yo te escribo sufrí Yo soy tu padre, yo soy tu madre Yo soy tu padre, yo soy tu padre Yo soy tu padre, yo soy tu padre Recuerda mi tristeza Agua de culpacero Y alineas un poco en un mami Pero por mis llamadas de mar Para pura corazón Por mis palabras desesperadas Piensas que lloro Otra vez En la una Un sillo